Traemos varios módulos, uno de ellos es este, que es de las bicicletas, una de las rentas de bicicletas que lo utilizamos para ejercitarnos un poquitito. Tenemos otros módulos, que es la veterinaria municipal, tenemos la APA, que es la asociación protectora de animales que viene junto con nosotros, realmente no es parte de nuestra dirección, pero está junto con nosotros por ahí. Tenemos un módulo de la Cruz Roja, tenemos un módulo de un hospital privado que también viene a hacer presencia aquí con nosotros en la ciudad. Vamos a ofrecer información sobre diferentes temas de oncología, de diabetes, de todos los programas que tenemos en la dirección de salud. Este no es como un módulo de consulta, a pesar de que sí tenemos un camión consultorio, que tenemos por ahí con un médico para lo que se ofrezca junto con protección civil. Es nuestra primera vez que estamos aquí en este evento y bueno, vamos a estar a lo que pide la ciudadanía.